Ok mis amigos y amigas, seguimos avanzando un poco más en la historia de Salabe. Como siempre espero que disfruten el capítulo y recuerden como siempre apoyarnos con ese comentario de ser así. La historia sigue avanzando, se coloca más interesantes, personajes que vienen del futuro, ya lo que faltaba en la serie eran los viajes en el tiempo. Y bueno, esto creo que va a ser algo que vamos a ver un poco más adelante en la historia, ya que nuestro protagonista no se encuentra en Japón donde está este chico que está buscándolo como loco. ¿Qué será lo que usted hará con esto? Salabe, no tengo ni idea en este momento, pero si ustedes tienen opiniones de teoría, pueden dejarla en la caja de comentarios. Por mientras vamos a continuar con el desarrollo de la historia, espero la disfruten. B16 C3 Fiesta Parte 4 Después de separarse de Rayo y los demás, el joven se dirigía de regreso a la escuela cuando tomó un respiro. Uf, pensé que habían descubierto mi habilidad, Yuya-san. El joven, que acababa de respirar profundamente, se sorprendió al ser llamado por el nombre de la persona que buscaba. Inmediatamente miró en dirección a la voz y allí estaba una misteriosa chica de cabello azul. Merl. Merl miró al joven y sus ojos se abrieron por un momento. Ah, lo siento, cometí un error. Te parecías a alguien que conozco. Edes. Mientras tanto, el joven miró a Merl y quedó igualmente sorprendido. Porque el cuerpo de Merl brillaba con fosforescencia y ella no parecía una terrícola en absoluto. Desde la perspectiva del joven del futuro, los extraterrestres no eran tan inusuales. Sin embargo, en esa época, cuando no había contacto con otros planetas, era difícil creer que existieran extraterrestres. Entonces, de repente, el joven recordó algo. Oh, es cierto, una de las esposas de mi tatarabuelo era un extraterrestre. Un, pasa algo malo. Oh, lo siento, no es nada. En realidad, estoy buscando a alguien llamado Yuya-san. ¿Yuya-san? Pero pensé que estaba estudiando en el extranjero. Ah, sí. ¿Qué pasa? Sensei. Entonces, una mujer con una bata blanca se acercó a ellos. Después de mirar a Merl, la mujer se volvió hacia el joven con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa, Tenho? ¿Qué pasó con tus estudios en el extranjero? ¿Y qué pasa con ese atuendo? No, Sensei. Esa persona no es Yuya-san. ¿Qué? No, es cierto. Me sorprendió porque tienen una atmósfera similar. Así es, yo también cometí un error. Aún así, nunca pensé que habría otra persona como Yuya. Incluso se parecen, ¿podrían ser hermanos? Pero pensé que ya tenía un hermano, ¿verdad? Un. El joven parecía confundido mientras Sabada Sensei inclinó la cabeza en presencia del joven. Al ver esto, Merl ofrece una mano amiga. Sabada Sensei, parece que está buscando a Yuya-san. ¿Este tipo? Sí, sí, escuché que hoy se iba a estudiar al extranjero. Así es, tenía que irse hoy, pero no sé qué vuelo tomará. Entonces, es posible que no se haya ido todavía. Bueno, es posible, ¿no? Las esperanzas del joven aumentaron un poco con las palabras de Sabada Sensei. Inmediatamente, el joven preguntó por la dirección de Yuya. Disculpe, ¿podría decirme dónde vive Yuya-san? Está bien, pero, no, ¿está bien que un profesor le diga a alguien la dirección de un alumno? Está bien, Merl. Muéstrale el camino. Yo. Bueno, supongo que está bien. Merl aceptó la petición, aunque estaba sorprendida, y Sabada Sensei parecía satisfecho. Está bien, cuento contigo entonces. Y dicho esto, los dejó solos y se alejó. Merl se sorprendió por el espíritu muy libre de Sabada Sensei, pero abrió la boca. Un, ¿entonces vamos a la casa de Yuya-san? Sí, por favor. Y así, liderado por Merl, el joven se dirigió a la casa de Yuya. Y mientras Yuya luchaba contra los terroristas, Lexia estaba holgazaneando en la casa de Yuya en Japón. Luna tenía una mirada de reproche en su rostro. Oye, Lexia, ¿está bien que una princesa se vista así? No digas cosas como Oven. La vida de Oven debe ser dura. Al escuchar la reacción de Lexia, Luna pensó en el Capitán Caballero Oven en el otro mundo. Entonces, ¿por qué estás ahí tirado de esa manera? Cuando Luna le preguntó eso, Lexia infló sus mejillas. Estoy aburrido. ¿Eh? ¿Cómo dije? Es aburrido. Lexia gritó con frustración. Luna le dio a Lexia una mirada aún más molesta. Como que estás aburrido. Significa lo que significa. ¿No lo crees, Luna? Porque Yuya-sama no está aquí, ¿sabes? ¿No es eso inevitable? Lo sé, pero, pero, eso no cambia el hecho de que me siento sola. Oye, ¿no sienten lo mismo Night y los demás? ¡Guau! Night, que había estado relajándose, de repente recibió el tema y dejó escapar una voz de sorpresa. ¿No te sientes solo tú también sin Yuya-sama? ¡Guau! Oye, Lexia, no molests a Night. ¿Por qué no? Solo estoy haciendo una pregunta. Eso es lo que digo. Es molesto. Aunque Luna dijo eso, Lexia no escuchó en absoluto. Oye, ¿no está pasando algo interesante? ¿Algo que nos distraiga de esta situación cuando Yuya-sama no esté cerca? Eso es absurdo. ¿Cómo puedo saber algo sobre este mundo si no sé mucho sobre él? Eh. Yuti, que estaba relajándose en la misma habitación que Lexia, que estaba de mal humor otra vez, abrió la boca. Informe. ¿Qué pasa, Yuti? Rumor. Parece que pronto habrá un evento llamado Navidad. ¿Navidad? La cabeza de Lexia se inclinó hacia un lado ante la palabra desconocida y Yuti asintió. Entonces, mientras hacía las tareas del hogar, Meiko abrió la boca. Oh, ya es esa época del año, ¿no? ¿Meiko también lo sabe? Sí. Aunque solo lo sé como conocimiento. ¿Qué es esto de la Navidad? Luna también se interesó y entonces Yuti respondió. Lo he oído. Parece que un anciano vestido de rojo va por ahí repartiendo regalos. ¿De qué se trata eso? Luna estaba confundida por la explicación demasiado corta. ¿Qué regalos? ¿Alguien puede recibirlos? No. Solo los niños buenos. Así que solo los niños buenos reciben regalos. Eso significa que soy bueno. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema con eso? Cuando las palabras de Luna provocaron una reacción de Lexia, las bromas y burlas habituales parecieron comenzar. Pero luego Meiko agregó un comentario adicional a las palabras de Yuti. Jaja. Bueno, la explicación de Yuti-san no está mal, pero parece que el evento originalmente celebraba el cumpleaños de cierta persona. Ya veo, entonces es una celebración de cumpleaños. La explicación de Meiko fue fácilmente aceptada, ya que Luna y el mundo de los demás también tenían eventos para celebrar los cumpleaños de los héroes de cada país. Sí, pero de ahí surgió la costumbre de dar regalos, y ahora parece que la gente intercambia regalos con sus amigos más cercanos. ¿Qué? Eso es maravilloso. Los ojos de Lexia brillaron mientras escuchaba la historia de Meiko. Luna, que vio esto, ya sabía lo que Lexia iba a decir. Entonces preparemos regalos también para Navidad. Está bien, ¿pero tienes el dinero? Bueno, ya sabes, tendremos que preguntarle a Yuya-sama. Ah, un regalo. Luna suspiró ante las palabras de Lexia. Y así, sin Yuya cerca, la conversación sobre la Navidad avanzó lentamente. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la trama. Ha sido bastante interesante, espero hayan disfrutado de este tercer capítulo y desgraciado apoyarnos con su like, compartanlo con sus amigos. Vamos en breve con mucho más a seguir al pendiente de la playlist. Hasta luego.